Muy buenos días, periodistas, quienes nos siguen en las redes sociales. Vamos a presentar el día de hoy la propuesta de un programa para la seguridad social para periodistas por cuenta propia, independientes o freelance, como se les conoce. Antes que nada, queremos agradecer la presencia de Enrique Galván Ochoa, de Fernanda Tapia, de Nancy Flores, de José Reveles y Rubén Villalpando, que hoy nos hacen el honor de estar aquí en la conferencia como participantes de la propuesta de un comité para llevar a cabo esta propuesta de seguridad social para periodistas independientes o por cuenta propia. De acuerdo al INEGI, actualmente se tienen registrados, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 41 mil trabajadores catalogados como periodistas, redactores o vinculados al trabajo periodístico. De estos 41 mil trabajadores, 87 por ciento son trabajadores que están contratados, son remunerados y son subordinados. Sin embargo, hay un 15 por ciento, 14.7, que son seis mil 28 personas, según el INEGI, que trabajan por cuenta propia labores periodísticas. Sabemos que estos datos son aproximaciones, no son datos absolutos. Hay más personas, jóvenes sobre todo, que se dedican hoy al periodismo y que no están en las estadísticas oficiales, pero bueno, estas son las estadísticas sobre las que partimos para hacer esta propuesta. 85 por ciento de los trabajadores, es decir, el 34 mil, son trabajadores que tienen, están dentro del régimen obligatorio del IMSS, por lo cual cuentan con seguridad social, cuentan con todas las prestaciones que el Instituto Mexicano de Seguridad Social hoy otorga. Y un 15 por ciento de estas estadísticas no tienen seguridad social y no tienen acceso a servicios médicos y, por supuesto, mucho menos a una jubilación. Un dato importante es que en este universo de más de 40 mil personas, 60 por ciento tienen menos de 50 años. Esto es importante porque el periodismo, como sabemos, es un noble oficio y una labor muy importante para nuestra sociedad, para la vida democrática, para la vida cultural, para la vida social, para conocer temas de relevancia colectiva y que a través del periodismo se dan a conocer y se le da voz a los ciudadanos. A pesar de esa tarea o de esa importancia que tiene la labor periodística, muchos periodistas han sido excluidos de esta posibilidad de contar con seguridad social y por lo tanto de medicamentos, atención médica. Pero bueno, es por eso que hoy el Gobierno de México hace esta propuesta que se da a conocer el día de hoy de poner en marcha un programa para otorgar seguridad social a los periodistas que no cuentan con una relación laboral, es decir, que son personas, trabajadoras independientes en una profesión que requiere protección de acuerdo a la legislación nacional en materia de trabajo y a las legislaciones internacionales. Recordemos que la Organización Internacional del Trabajo señala que un trabajo decente significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias y mejores perspectivas de desarrollo personal y de integración social, entre otros. Es por ello que a partir de esto la Ley del Seguro Social reconoce para los trabajadores del régimen obligatorio, quienes tienen hoy IMSS o Seguridad Social, la protección de una seguridad social integral. Tienen acceso a servicios médicos, tienen acceso a incapacidades, tienen acceso sus familiares también a estos servicios y al final también de acceso a una pensión por cesantía, por enfermedad o por edad. En este contexto, para el gobierno de México es fundamental que todos los trabajadores cuenten con salarios justos y con seguridad social. Y en este camino es que hoy se hace la propuesta para que los periodistas independientes cuenten con esa seguridad social integral, es decir, acceso a atención para enfermedades, accidentes de trabajo, invalidez, vejez e incluso el fallecimiento. ¿Cuáles serían los beneficios de esta propuesta? Es integrar a los trabajadores de periodistas independientes a la cobertura que hoy tienen acceso de cinco seguros quienes gozan del régimen obligatorio del Seguro Social. Estos seguros son el Seguro de Enfermedades y Maternidad, que da acceso a la atención médica, farmacéutica y hospitalaria, para el asegurado y para sus familiares, así como el pago de incapacidades por enfermedad. Un segundo seguro, que es el Seguro de Riesgo de Trabajo, que da acceso a atención médica, farmacéutica y hospitalaria, rehabilitación, prótesis o ortesis en su caso, incapacidad por accidentes de trabajo, enfermedad de trabajo y en su caso se determina una pensión. El tercer seguro es el Seguro de Invalidez y Vida, que da acceso a una pensión en caso de invalidez para el asegurado y para los beneficiarios legales, deudos del asegurado. Esto es muy importante. El cuarto seguro es un seguro de retiro, pues es santía en edad avanzada y vejez. Este es el llamado, pues el seguro de retiro y es un ahorro que se da para el retiro. En este caso va a correr a cargo del Estado mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Mexicano del Seguro Social, que va a hacer el aporte para crear esta condición de una pensión, con posibilidades a que cada uno de los trabajadores, si tiene un ingreso extra o puede aportar un ingreso mensual, puede hacer aportaciones a este seguro y ampliar su pensión en caso de vejez. Un quinto seguro que tiene acceso para esta propuesta es el seguro de guarderías y prestaciones sociales. Esto es importante, pues sobre todo para los matrimonios jóvenes, para las madres jóvenes y padres, porque se tiene acceso a las estancias infantiles, para el cuidado y actividades de esparcimiento, en el caso de los niños, de tener hijos y para tener acceso a actividades de esparcimiento deportivas y culturales en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para lograr esta, concretar esta propuesta, se hizo la invitación a un grupo de periodistas que integrarán o ya integrarán un comité consultivo para la revisión y configuración del censo de periodistas por cuenta propia. Las tareas de este comité son sencillas, sesionará de manera ordinaria cada seis meses y llevará a cabo sesiones extraordinarias. Pero lo más importante ha sido su tarea para definir los criterios para la incorporación de los periodistas independientes al censo respectivo. Y bueno, pues serán encargados de revisar las solicitudes de quienes se registren a través de una página de internet que vamos a dar a conocer y damos aquí a conocer quiénes integran este comité. Los miembros de este comité son periodistas de intachable calidad moral y de una amplia trayectoria periodística, aportan su tiempo y su trabajo de manera voluntaria y sin ninguna remuneración alguna. Entre ellos, bueno, son cinco compañeros y compañeras que integran este comité, empezamos por Enrique Galván Ochoa, un periodista que en eso aparezco en 1955, ha sido cofundador de la voz de la frontera en Mexicali, del mexicano en Tijuana y, bueno, pues de este último fue director general durante 15 años. Actualmente escribe una columna de dinero en la jornada desde hace 25 años. Está la compañera Fernanda Tapia, con 41 años de trayectoria en los medios y ha sido participante en muchos de los importantes programas radiofónicos, en estaciones como Radioactivo, La Sabrosita o La Pantera. En fin, es una persona que es muy reconocida en el medio periodístico y ha sido dos veces Premio Nacional de Periodismo. José Rebeles, que está con nosotros aquí, con más de 50 años de periodista en prensa escrita en radio y televisión, dos veces Premio Nacional de Periodismo. Se encuentra Nancy Flores, periodista de investigación y coordinadora de información de la revista Contralínea, autora y coautora de varios libros y también profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y nos acompaña también Rubén Villalpando Moreno, periodista de Ciudad Juárez, con 40 años de trayectoria en medios escritos y de radio en esta ciudad fronteriza y ha sido durante 29 años corresponsal de la jornada. En ese sentido, han cumplido una tarea. Podemos pasar un video donde se presenta el comité, por favor. Con el objetivo de definir los criterios para acreditar la experiencia del ejercicio del periodismo por cuenta propia, además de identificar y seleccionar con mayor certeza a quienes se les estaría otorgando seguridad social, se conformó el Comité Consultivo para la Integración del Censo de Periodistas por Cuenta Propia. Es importante señalar que el desempeño de este comité es voluntario y sin remuneración alguna. Sus funciones principales serán 1. Definir los criterios para la incorporación de los periodistas por cuenta propia al censo respectivo. Y 2. Previa solicitud de las y los interesados integrar el censo a través de una plataforma digital. Este comité consultivo está integrado por Enrique Galván Ochoa. Ingresó al periodismo en 1955 y es columnista de la jornada desde hace 25 años. 2. Fernanda Tapia. Con 41 años en los medios de comunicación, ha recibido dos veces el Premio Nacional de Periodismo. 3. José Reveles. Más de 50 años de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión. Dos veces Premio Nacional de Periodismo. 4. Nancy Flores. Periodista de investigación y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y Rubén Villalpando Moreno. 40 años de periodista en medios escritos y radio en Ciudad Juárez. 29 años de corresponsal de la jornada. A ellos les agradecemos su voluntad de participar, de hacerlo a título honorífico, para ayudar a los compañeros periodistas independientes o por cuenta propia que requieren de este apoyo de integración a la seguridad social. Este comité estableció en diferentes sesiones cuáles son los criterios de selección. Y bueno, el más importante es que quienes sean candidatos o quieran ser beneficiarios de este programa, pues no deben contar con un contrato o ser parte de una empresa y de ser subordinados laborales en un periódico, en un medio, porque esto se trata de periodistas independientes. Entonces, aquí los requisitos son realmente muy sencillos de cumplir, siempre y cuando se sea periodista independiente. Obviamente se va a hacer a través de una plataforma que ahorita vamos a presentar y cómo es que se van llenando los requisitos. Se requiere del CUR, porque permite identificar oficialmente a quienes residen y que sean ciudadanos mexicanos, un número de seguridad social. Este se cuenta a partir de quienes hayan trabajado en una empresa, cuentan con este número de seguridad social. Quienes nunca hayan trabajado y quieran acceder a este derecho, pues en la misma plataforma se pueden registrar y pueden obtener ahí su número de seguridad social. Se requiere estar registrado en el SAT, tener un registro federal de contribuyentes y una firma electrónica y, bueno, además aportar un currículum vite. Este currículum tendrá que proporcionar cuál es su trayectoria y una descripción de las últimas tres actividades realizadas como periodista. Otro requisito es haber trabajado en un medio de comunicación, de radio, de prensa escrita, en una plataforma especializada de periodismo o digital y el periodista o la periodista proveerá la evidencia con documentos, constancias verificables. Esto permite probar que el solicitante sí ha ejercido el periodismo en el último año. También se requiere contar con evidencia del trabajo realizado y publicado en los últimos 12 meses como periodista por cuenta propia y deberá entregar al menos tres productos, tres reportajes o tres productos de su trabajo periodístico que demuestre su carácter de periodista por cuenta propia. El comité determinará si estos trabajos corresponden al ámbito periodístico. Y se requerirá por último una carta autógrafa del periodista, donde se compromete a decir verdad y que todo su trabajo periodístico está bajo la ética periodística y que no ha incurrido en plagios, que no son refritos o que no son trabajos copiados de otros medios. Entonces, la plataforma en la cual cada periodista va a poderse registrar quienes quieran acceder a este beneficio, pues de manera muy sencilla. El sitio está alojado en el IMSS, en la página del IMSS, y es httpims.gov.mx, periodistas por cuenta propia. Entonces, se tendrá que ingresar a través del RFC y de la firma, podemos ver un video donde de manera muy sencilla se puede explicar cómo se hace este registro y está de manera lo más sencillo que se pueda para evitar burocracias o problemas tecnológicos, etcétera. Con el objetivo de definir los criterios para acreditar la experiencia del ejercicio del periodismo por cuenta propia, además de identificar y seleccionar con mayor certeza a quienes se les estaría otorgando... A partir del 7 de junio y con un primer corte al 30 de junio, estará habilitada la plataforma de Internet para el registro de los periodistas por cuenta propia a este nuevo programa de acceso a la seguridad social. Solo se deben seguir estos pasos. 1. Ingresa a www.ims.gov.mx, periodistas, guión por, guión cuenta, guión propia. 2. Dale clic a Plataforma de Registro y captura los datos que se solicitan para iniciar la inscripción. 3. Valida y agrega los datos que aparecen en la pantalla y da clic en Continuar. 4. Ahora llena los campos solicitados sobre Domicilio y Experiencia Profesional. Carga los archivos o ligas de Internet que acrediten tu profesión. Antes de concluir el registro, es importante que marques la casilla del Manifiesto de Veracidad de tus datos e información. 5. Concluye tu registro. 6. Da clic en Realizar solicitud. Recibirás un correo electrónico de confirmación del registro de la solicitud para la incorporación al Censo de Periodistas por cuenta propia. 6. Si cumples con los requisitos, participa y regístrate. Bueno, a partir de hoy se sube a internet la página, ya se pueden hacer los registros y vamos a hacer un primer corte a finales de junio para ver la cantidad de solicitudes, para que poder garantizar que a partir del primero de agosto ya queden asegurados quienes sean aprobados de la lista. Entonces, a partir del primero de agosto ya contarán con este acceso a la seguridad social, atención médica y de todos los cinco seguros que se plantearon. Para poder hacer esa propuesta, los recursos, porque tienen que haber recursos económicos, provendrán del gobierno federal. Hay que recordar que esta propuesta está elaborada por la Presidencia de la República, por el Instituto Mexicano de Seguro Social y por la Secretaría de Gobernación, quienes a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos se van a llevar a la administración del fondo para entregarlo al IMSS. Este dinero es producto de los recursos que se ahorran del 25 por ciento de las campañas que estaban destinadas a la publicidad en medios de comunicación. De ese 25 por ciento, si el presupuesto en 2022 es de 3 mil 40 millones de pesos, el 25 por ciento equivale a 760 millones de pesos, con los cuales se contará a partir de esta fecha para ir financiando esta seguridad social para los trabajadores por cuenta propia. Esta pensión se calculó tomando en cuenta el salario mínimo profesional aplicable a periodistas, redactores, reporteros gráficos o de video. En este caso se tomó en cuenta un ingreso de 387 pesos, algo así como 11 mil 600 pesos mensuales, y es por lo cual, a partir del cálculo de este salario, el aporte que va a hacer el Estado mensual será de 2 mil 139.22 pesos para ir creando la cuenta. Una parte se va a destinar a la atención de servicios para los servicios médicos, que se va a disponer y poder ser beneficiario, y otra parte es para ir creando un fondo para su pensión. Si, como yo decía, se cuenta con ingresos extras, se puede hacer aportaciones mensuales para ir ampliando lo que sería una pensión. Y también se hace el anuncio de que con el Instituto del Infonavit para la vivienda de los trabajadores se va a ampliar, se va a hacer una propuesta para que también se acceda a créditos para vivienda digna para los trabajadores y periodistas por cuenta propia. Entonces, esta, como tiene otra, digamos, otras reglas, otros requisitos, se va a anunciar más adelante, pero se están en pláticas con el Infonavit para lograr que esta posibilidad también se cuente con la posibilidad de créditos para vivienda, para mejoramiento de la vivienda, para los periodistas por cuenta propia. Por último, me gustaría invitar al periodista Rubén Villalpando a que a nombre del comité pudiera darnos unas palabras. Muchas gracias. 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 Gracias.